Un desastre. La cantidad de pozos que hay, igual que en un momento va a pasar un accidente grande acá. ¿Y por qué crees que se produce esto? Porque esto es una ruta prácticamente nueva, tiene 6 años, 7. Sí, no controlan los kilos acá. Es simple. ¿Puede ser que pasen muchos camiones por acá? Sí, la mayoría de las zonas de Montegüey, Poze, todos de aquellas zonas pasan todos por acá. ¿Y eso puede ser que afecte a esta ruta? No, si están bien hechas las rutas, no, pero parece que no están bien hechas. ¿Cómo hay que hacer para reparar esto ahora? ¿Cómo se arregla? No, no sé, bien. Bien, no sé. ¿Seguimos mal? Seguimos, seguimos como estamos nomás. ¿Siempre circula por acá? Sí, permanentemente, todas las semanas. ¿Y cómo está? El estado del desvío está un desastre, cada vez peor. Mucha caminera en control, pero pozo, nada, tapan, ¿eh? ¿Y cómo hacemos? Hola, Carolina. No sé, para mí hay que quejarse las autoridades provinciales, porque nos sacan 20 centavos por litro de gas hoy con la tasa vial y no vimos ninguna mejora en las rutas. Pagamos el día 14 de mayo las patentes de renta y mejoras no hay. Todas presiones tributarias y mejoras ni una. Pero esta es una ruta prácticamente nueva, se hizo hace seis años y medio. Sí, bueno, pero no sé si no se hizo bien o cuál es el motivo, porque los camiones transportan todo a reglamento, porque vamos a puerto con cereal permanentemente todas las semanas. Así que, pero para mí pasa por el lado del cuidado intensivo de la cinta asfáltica. ¡Gracias!